No llegan, las oportunidades se buscan. Hoy tenemos acá con nosotros a Gary. Gary es un empresario exitoso colombiano. Gary vivía en Estados Unidos y decidió irse para Colombia buscando un futuro. Hoy en día, él tiene más de 13 tiendas físicas y su plan es de llegar a todo Colombia y expandirse por los Estados Unidos. Te damos la bienvenida a Monetiza tu Marca, con Sebas Gaviria y Edgar Beitia. Ellos compartirán contigo todas las claves y estrategias prácticas sobre marketing digital, branding y negocios, con las que ellos le han ayudado a sus clientes a ganar millones de dólares y que tú podrás aplicar desde hoy para mejorar tu negocio. Regístrate gratis en monetizatumarca.com y recibe nuestro informe gratuito de las 7 estrategias sencillas para crecer tu negocio en línea. Hola Sebas, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar acá. La verdad es un honor estar aquí en tu programa. Gracias Gary. Gary, Gary, aquí estás también con mi socio Edgar Beitia. Gary, mucho gusto, un placer. Te doy la bienvenida. Hablé contigo, pues he hablado contigo varias veces y me impactó mucho pues todo lo que me contaste y queríamos hacerte la entrevista, queríamos conversar contigo un poquito. Bueno Gary, empecemos. Primero cuéntanos, ¿de dónde eres tú? Bueno Sebas, te cuento. Yo nací en Los Ángeles, yo nací en California. Mis padres se fueron a vivir el sueño americano, se fueron para Estados Unidos y por esa razón nací allá, pero tengo todos mis padres y toda mi familia es colombiana. Qué bueno. Edgar, Edgar vivió, ¿cuántos años viviste Edgar en Los Ángeles? Muchos años, 25 años. Wow. Sí. Edgar es... Pero tú no tienes ese acento de East LA. No, debido a que estuve allá muy pequeño. Sí, mi padre se devolvieron cuando tenía alrededor de 8 años. Ajá. Entonces me volví, hice mis estudios acá, mi high school y apenas terminé pues regresé a Estados Unidos, a la Florida. Ah, ok. Ah, ok. ¿Y en qué parte de la Florida vivías? En Orlando. Ah, bien, cerca, cerca. Qué bueno. Bueno, entonces cuando te devolviste otra vez para Estados Unidos, acá, ¿qué hacías? Pues mira, yo me devolví a Estados Unidos como llega cualquier inmigrante. Yo llegué de cero, mi nivel de inglés era pues muy básico, ya. Y iba detrás de un sueño. Mi sueño era ser futbolista, jugué fútbol en Colombia y ese era pues el sueño que tuve de pelado y con ese objetivo iba. Pero de las cosas que llegué, comencé a trabajar, en una cosa, trabajé en McDonald's, trabajé construcción, trabajé, bueno, en infinidad de puestos, ganándome la vida desde muy joven, desde los 16 años, me fui a los 16 años. Y, pero de las cosas que me cambió la vida fue el día que leí el libro de Robert Kiyosaki, el de padre rico, padre pobre. Yo trabajaba en Wendy's, yo trabajaba en Wendy's y ese libro, pues fue el que me hizo cambiar de pensamiento. Tremendo libro, sí. Entonces, se me presentó la oportunidad de trabajar en una red de mercadeo con Royal Prestige, no sé si lo puedo decir. Sí, claro, claro. Y con ellos comencé pues todo el camino de crear empresa, de conseguir vendedores. ¿Y a los cuántos años, cuántos años tenías tú cuando te involucraste con esa empresa? Tenía, ponle 19 años, 19, iba para los 20, no, 19 años, si no estoy mal. Y eso lo hacían aquí en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, te digo, comencé de cero. Prácticamente yo no era capaz ni siquiera de hablar, de sostener ninguna conversación y comencé de cero tocando puertas. Nos íbamos tocando puertas por los vecindarios. Tremendo entrenamiento eso, ¿no? Sí, fue una experiencia que me formó y me ha traído a hacer lo que soy ahora. Bueno, entonces, pero vendías puerta a puerta. Yo también he vendido puerta a puerta que tenías que ir, tocar a la puerta y que la persona saliera y venías a ofrecerles el producto que la persona, que tú tenías. Sí, sí, Sebas. Mira que pues teníamos una estrategia muy clara que era pues tocar puertas y prospectamos a la persona en el momento. Le tomamos una pregunta y le sacábamos una cita para horas de la tarde para cuando estuviera la familia completa e ir a presentar pues el producto que nosotros llevábamos. Vendíamos mucho filtro también, mucho filtro de agua. Entonces decíamos que le íbamos a hacer una prueba de agua para analizar la calidad de agua que estaban tomando y pues terminábamos vendiéndole un filtro. Yo me acuerdo, yo trabajé hace mucho tiempo también vendiendo filtros y yo me acuerdo que yo tenía un cuaderno donde yo le mostraba a las personas todas las cosas feas que estaban en el agua y después les hacía un testeo del agua y la gente decía ¡Ay, qué clas! ¿Sabes cómo no iba a jugar a una persona una cosa de esas? Sabiendo que yo les decía ¡Ay, bueno! Y eso es lo que usted le está dando a sus hijos. Sí. Yo solamente vendía periódicos y revistas entonces no tenía eso para mostrar. Bueno, entonces listo. Entonces empezaste, ahí te empezaste a formar en la parte de ventas. Entonces, ¿cuánto tiempo duraste trabajando ahí? Yo duré con ellos casi cuatro años, si no estoy mal, cuatro años trabajé, ascendí de vendedor, yo inventor, bueno, la escala que había en ese negocio y trabajé hasta el momento que, ¿por qué me salí de trabajar? Porque yo quería, primero quería tener mi propia red, quería tener mi propia marca, quería tener mi sello en lo que yo estuviera haciendo. Y también, bueno, yo estuve en el mercado latino, ¿no? Y quería yo pasar al mercado americano, sabía que había más posibilidades. Y en esas, en esas, como yo ya era independiente, yo ya tenía mi grupo, ahí fue cuando tuve mi primera quiebra, porque decidí meterme en un centro comercial, pagar toda una bahía, todos unos costos altísimos queriendo prospectar desde ese punto, llegándole a americanos. Y, y pues ahí fue que se me consumió el capital, las energías. No prospectábamos casi nada, las ventas eran casi cero, pero pues estábamos muy cómodos dentro de un centro comercial, ¿no? Sí. Con aire acondicionado y con todo. Pero entonces yo quiero, yo quiero aclarar algo que es muy importante que, que, que Gary está diciendo acá. Y para cualquier persona que, que está comenzando un negocio, aquí tienes tú ya una persona que fue exitosa creando un negocio, porque eso, crear tu equipo es un negocio, ¿sí me entiendes? Eso es tener un negocio. Y que ya ve las posibilidades y que dice, bueno, quiero empezar a expandir y ve la posibilidad de entrar a un centro comercial para poder vender. Y quiero que te acuerdes muy bien de eso que estamos diciendo, que es entrar a un centro comercial, porque Gary después va a contar otra historia que viene, igual con otro centro comercial, en otro país, de otra manera. O sea, que él nunca dejó de creer en sus habilidades. O sea, él sabía que él tenía algo dentro de él y así lo haya tratado. Y si haya quebrado, como está contando en este momento que se quebró, después encontró el éxito. Pero entonces, bueno, Gary, cuéntame un poquito más. Listo, te quebraste. Ok, ya. ¿Cuándo fue el momento que tú dijiste, me quebré, me acabó la plata? Ya, eso fue, bueno, llevábamos como cuatro meses en el centro comercial. Ya tenía muy pocos vendedores, ya prácticamente me tenía que yo estar ahí prospectando como tal. Entonces, si yo prospectaba, no tenía cómo ir a, cómo, cómo ir directamente a hacer los cierres de venta, porque eran productos que había que hacer el cierre, pues como en las casas de las personas. Y hasta que en mi cuenta ya vi que habían solo dos mil dólares. Ya tenía dos mil dólares, la renta eran cinco, pues cuatro mil y pico. Ya, ya no había para más, ya, ya no había nada que hacer. Entonces, ahí fue que tomé la determinación de, dije, no, pues ya, hasta aquí fui. Ya, ya no sigo más, ya, ya quiero crear lo mío. Estuve un tiempo trabajando como, bueno, como en unas limpiezas, como en una universidad. y en ese tiempo, pues vine para Colombia a unas, como unas vacaciones, a unos cumpleaños. Y, pues ya comencé a ver otras cosas, ¿no? Vi que había potenciales, ya vi los centros comerciales de otro, de otra manera. y ahí es donde vamos a pasar a, a contarte lo que, ya que ha pasado acá. Pero algo bueno ahí, sabes que, pasaste por ese punto, de, de quiebra. Hiciste todo lo posible, se te acabó el dinero, el feedback era claro, esto no es un buen negocio, ¿para qué seguir luchando? Muchas personas llegan a ese punto, y ese es como el punto, en donde ya, pierden toda la pasión, la visión, para hacer algo especial, y simplemente buscan la seguridad de un trabajo, y ahí se quedan. ¿Qué, qué, qué pensabas tú en ese proceso? Tomar, tomar la decisión para seguir adelante, con tu, con tu visión. Es decir, mira, este camino no funcionó, pero yo, yo aquí estoy, con mi pasión, mi claridad, mis intenciones, intacto, yo voy a continuar. ¿Cómo fue ese proceso para ti? El primer, pues, al principio fue, fue muy duro, Edgar, al principio pasar de, de uno ser el jefe, de tener vendedores, ya tener todo un equipo, pero todo eso requiere mucha responsabilidad, uno tener 10 personas a cargo, estar todos los días motivándolos a ellos, no poder bajar uno nunca la cabeza, porque ellos también se, pues, sienten esas energías. Sí. Entonces, fue bien duro, pues, la verdad, de pronto por mi juventud, yo decidí como tirar todo, yo dije, ah, no quiero, no quiero más saber de nada, prefiero ganarme cualquier cosa haciendo mi trabajo y, y me dio mi cheque semanal seguro para la casa y, y no, y no, y no me estreso más. Sí. pero ya, eso es, las miles que uno piensa cuando está, pues, en el otro lado, pero cuando ya comienza a trabajar una semana, dos semanas, tres semanas, ya te das cuenta como que, bueno, aquí esto no es lo mío, yo no quiero estar en esto, no es tan sabroso como a veces uno pensaría que puede ser el otro lado. Uh-huh. Gary, ¿cuánto, cuánto llegaste a ganar tú en, 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 en lo de las, lo de las, eran ollas lo que vendían, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cuánto llegaste a ganar tú en un mes? Lo más que llegaste a ganar. Cuatro mil dólares. Sí. cuatro mil, cuatro mil quinientos, por ahí era. O sea, que estabas, estabas, eh, hallarras con lo que pagabas en el mall todos los, todos los meses. Ah, no, pues, lo que me quedaba a mí como tal. Ah, ok, ok. Ya no, pues, vendíamos muchísimo más, ¿no? Sí, sí. Pero, pero, no, la estadía del mall fue, fue, pues, fue una, fue muy mal debido a que no generábamos nada de ventas. Las ventas estaban totalmente caídas, había prospectación, pero no había encierro, no había encierro. Claro. Entonces, bueno, listo, de ahí sales y entonces vas a unas vacaciones a Colombia, ves oportunidades en Colombia. Aquí tienes una persona que, que muchas personas dicen, no, es que para ustedes es muy fácil porque es que ustedes la tienen en Estados Unidos y ustedes allá pueden montar negocios y ya es más fácil. Aquí tienes a Gary, que estaba en Estados Unidos, con las mismas oportunidades, ya siendo exitoso y decide irse para Colombia porque vio un futuro en Colombia y porque vio una oportunidad. ¿Cómo fue la oportunidad que viste y cómo decidiste? Bueno, yo quiero emprender en Colombia. Pues, ven, te cuento, la verdad, Sebas, pues, fueron cosas circunstanciales. yo me vine a unas vacaciones, yo me vine a unas vacaciones y por cosas del destino tuve que quedarme seis meses más. Ya, tuve que quedarme por un problema que tuve de corazón y, bueno, problemas de salud. En ese tiempo me puse a estudiar, me metí a una universidad y me di cuenta que, que pues estudiar no era, pues, estaba perdiendo el tiempo. ya yendo todos los días, todas las mañanas, reunirme con pelados y que sabía que eso, pues, no me iba a dar lo que yo quería. Entonces yo, y, pero yo tenía el tiempo ocupado. Entonces yo dije, bueno, yo si quiero crear algo nuevo, yo tengo que levantarme todos los días y no tener nada que hacer para que se me ocurra algo, porque la verdad no sé qué hacer. Algo se me tiene que ocurrir. Entonces yo decidí salirme de la universidad y estuve casi un mes sin hacer nada. Me levantaba a hacer absolutamente nada. Y pensaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y en esas, pues, en una charla con, con mi padre, cuando me acordé de un producto que yo había visto una vez en Estados Unidos, comenzamos con unas camisetas electrónicas. Fue la primera empresa que, que creamos. Todavía existen. Entonces, de ahí comenzó la idea, ve, esas, ese producto no está acá, ¿qué podemos hacer? Miremos. Y comencé a investigar el mercado, pues, había muy poco de eso. y ahí fue que arrancó mi aventura en los negocios en Colombia. ¿Ya? Bueno, entonces, listo, tienes la primera idea que vas a montar. Y entonces, ¿cómo fue? Porque tú habías hecho ya negocios en Estados Unidos y tú no tenías, de pronto, no tenías una, una experiencia para hacer un negocio en Colombia. ¿Qué, qué te llevó? ¿Contrataste a una persona que te ayudó o te fuiste a dar en la cabeza? ¿Cómo fue que empezaste a crear todo? Bueno, te cuento la historia, cómo comenzó. Camisetas electrónicas, no tenía idea de nada. sabía que aquí en Colombia hay, hay menos regulación para hacer las cosas. En Colombia es más fácil emprender, digo que en Colombia es más fácil emprender debido a que en estos países, pues, faltan muchas cosas. Hay, hay menos regulaciones. Entonces, yo acá puedo llegar a montar un McDonald's y hacerle competencia a un McDonald's si, si yo me lo quisiera proponer. Cosas que en Estados Unidos, pues, es muy, pues, se me hace más complicado llegar a crear una marca y tratar de posicionarla. Entonces, acá veía esa posibilidad que sí se podría llegar a crecer algo, comenzar de algo pequeño y llegar a crecer a algo, a un nivel que pueda, pues, competir y generar, pues, mayores, pues, un ingreso más considerable. Entonces, yo comencé, para hacerte la historia corta, Sebas, contacté a un proveedor de China, no tenía capital. Esos seis meses que estuve acá, se me consumieron los pocos ahorros que tenía en Estados Unidos y como no tenía dinero, ¿cómo te digo? Llega el punto que yo no tenía dinero para pedir la primera muestra de China, que costaba 100 dólares, no los tenía. Llamé a mis amigos de Estados Unidos, ve, que voy a hacer esto, lo es, no, pues, no hay plata, no hay plata, pues, nadie tenía, visité más gente, a ver si me podían financiar, para la muestra. Para la muestra. Solamente para la muestra, o sea, vamos hablando de que, ni siquiera tenías para la muestra, pero no te dices por vencido, porque hay gente que se da por vencido, solamente, diciendo, es que yo no tengo plata. Yo tengo un día, nosotros siempre decimos, que es que la plata, no es que tú no la tengas, sino que no la encuentras. Muy cierto, estamos, muy cierto. Listo, entonces, ¿quién te prestó la plata? Al final, un familiar me prestó, me la regaló, me dijo, bueno, usted, él también es negociante, y me la prestó, entonces, me llegó la muestra, evalué el mercado, hice un estudio, y le pregunté a la gente incorrecta, pues, ve, ¿te gusta la camiseta? Y como que sí, sí le gustaría, pero pues no la compraría, pero yo sabía que ese producto, sí funcionaba, yo creía en el producto, entonces, acá iba a haber un festival de música electrónica, entonces, yo dije, no, ese producto lo venden en el festival, me aventuré con el, con el proveedor, y necesitaba la plata, necesitaba mil dólares, para mandar a traer, doscientas camisetas, que era, como lo mínimo, entonces, me enfrenté al problema, que no tenía la plata, entonces, debido a eso, que la gente, yo pedí, a ver, ¿tener mil dólares? No, no tengo, nadie tenía mil dólares, entonces, lo que decidí, fue hacer como un plancito, y pedirle de a poquitos, a varias personas, le pedí de a cincuenta dólares, a una tía, veinte a otra, cien a otra, y de a poquitos, reuní, esos mil dólares, para hacer el primer pedido, wow, que bien, esa perseverancia, es clave, sí, Gary, si yo te hubiera conocido, yo te hubiera prestado los mil dólares, por lo menos, veinte, yo le hubiera prestado los mil dólares, por lo menos, por ahí, por el cuarenta por ciento, del negocio suyo, ya que me conoce, necesito como cien mil, bueno, dale, me decí, cuenta, reuniste los mil dólares, entonces, sí, reuní los mil dólares, pero resulta, que el pedido, se demoró en llegar, me llegó, una semana, después del festival, yo no, y yo había prometido, que yo devolvía esos mil dólares, al mes siguiente, yo dije, yo se los devuelvo, en un mes, entonces, yo sabía, que si yo, yo tenía que quedar bien, con esos mil dólares, si tú me prestaste, cincuenta dólares, te los, de donde sea, yo te los iba a devolver, entonces, debido a que ya había pasado, el festival, yo tenía, toda esta mercancía, acá estancada, y, no, pues, todo el mundo, no, pues, ya no se puede hacer nada, pues, ya qué, espero dentro de un año, y yo, no, yo tengo que responder por eso, entonces, decidí, me fui para la calle, cogí el carro, monté los productos, encima del carro, y me fui para las calles, a vender, a vender las primeras camisetas, acá en el centro, de la ciudad, me parqueaba, ponía el carro, y vendía las camisetas, y así, pude pagar, esos, esos mil dólares, pero la familia, no se dio cuenta, pues, de todo el problema, que yo había tenido, simplemente, en el momento, que comencé a vender, mire la plata, se las devolví, le dije, no, me fue súper bien, un éxito total, pero la verdad, yo estaba vendiendo las camisetas, yo las vendía a costo, y otras, bueno, hasta más barato, porque yo lo que necesitaba, era sacar la plata, para pagar, y quedar bien, bueno, y se vendían fácil, pues no, fácil no, fácil no, pero era un, era un producto muy fino, que lo estaba vendiendo, en la calle, entonces, me tocó depreciarlo mucho, para poderlo, pues, para poderlo sacar, pero yo sabía, que ese producto, tenía que venderlo, en centros comerciales, a otro mercado, en otro, en otro mercado, a otra gente, eso es súper importante, porque, eso es también, una falla, que hacen muchos empresarios, pueden tener, un tremendo producto, pero si no lo mercadean bien, a la audiencia apropiada, la gente no lo van a valorar, entonces, es que bueno, que tú no, tomaste la decisión, que este producto, no se vende, ves, entonces, dejarlo todo al lado, pero tú, simplemente, aclaraste, a dónde es el, el lugar apropiado, yo pensé, que lo que nos iba, yo pensé, que lo que nos iba a decir, era que, después de que pasó eso, ya las tías todas, empezaron a colocar las camisas, que les pagó, con el producto, pero listo, Gary, entonces, vendiste, vendiste todo el producto, le pagaste, quedaste bien, con todo el mundo, sí, quedé bien, con todo el mundo, recuerdo, ven, recuerdo qué pasó ahí, sí, quedé bien con todo el mundo, y, pero quedé sin mercancía, pero, quedé con las puertas abiertas, posteriormente, debido a que vieron, que yo les respondí, con la plata, yo pedí, más dinero prestado, para hacer un, pues, mandar a pedir, algo más, más grande, traje más modelos, porque, también cometí un error, que trae solo un modelo, un diseño de camisetas, entonces, bueno, fue un error que cometí, y traje, ya luego traje otro pedido, y ya ahí sí comencé a ver, que, ese también lo vendí en la calle, y ya, y ya con eso, sí me pude capitalizar un poquito más, posteriormente, antes de entrar a centros comerciales, comencé a participar, en ferias, como ferias artesanales, que van a los centros comerciales, y al hacer la primera participación, pues, me di cuenta de lo que yo esperaba, que al estar en otro público, en otro mercado, el precio, sí, sí lo podía tener, pues, por arriba, por donde tenía que estar, y, iba a tener mucha más accesibilidad, pues, al producto, al mercado que yo quería llegar, entonces, ahí estoy en una feria, me fue muy bien en la feria, y ya con esa referencia, de esa feria, que estuve en un centro comercial, posteriormente, ya comencé a mandar solicitudes, para entrar a, a otro centro comercial, ya formalmente, como de planta, mira lo que queda, por ejemplo, acá, tú que estás escuchando, y es que Gary, utilizó, algo que aprendió, en un trabajo anterior, que era, vender en la calle, ¿cierto? porque tú vendías en la calle, antes, tocando puertas, tú ibas puerta a puerta, entonces, en vez de tú sentarte, a llorar encima de las camisas, cuando estabas acá, supuestamente, la segunda caída, que tuviste, es que, no pudiste ir al evento, vender todas las, las camisas, tú te pudiste haber sentado, a llorar encima de las camisas, pero tú, tomaste la idea, dijiste, no, pero o sea, por lo menos, tengo que quedarle bien, a la gente que me pagó, que me prestó la plata, voy a ir a vender las camisas, volviste otra vez, a lo que ya habías aprendido, en un trabajo, y utilizaste esa estrategia, y lo que no sabías, era que esta estrategia, era la que te iba a llevar, al próximo paso, y al próximo paso, y poder entrar, donde querías entrar, bueno, ahí aplicaste ya, para entrar a un, a un centro comercial, ¿qué pasó después? Ya ahí apliqué, para entrar a un centro comercial, entrar al centro comercial, y, pues fue un éxito rotundo, eh, un éxito rotundo, lo trabajaba yo, yo era el que atendía, como tal, tenía una, una persona que me ayudaba, nomás, y, y no, desde ahí, desde ahí, pues muy bien, desde ahí muy bien, y ahí estuve tres meses, estuve contrato por tres meses, pero lo que marcó la diferencia, de lo que ahorita soy, es que, posteriormente, ya se, ya se están bajando esos tres meses, y nos dieron 15 días más, en el centro comercial, en ese tiempo, entonces, yo decidí, dejarle el negocio, a la persona que me estaba ayudando, porque yo siempre decía, no, yo tengo que estar ahí para vender, yo tengo que estar ahí, sin mí, yo soy el super vendedor, sin que yo esté, pues no pasa nada, y decidí darle esas dos semanas, a la persona que me estaba ayudando, al ayudante, y resulta que esas dos semanas, no fue igual de bien, entonces, ahí fue que me cambió el chip, ¿cómo así que, sin yo estar ahí presente, pues vamos a vender lo mismo? Entonces, yo dije, no, pues si, si eso pasó aquí, pues yo lo tengo que poner, en otros lados, pongo a otra persona, y, pues monto lo mismo, pues simplemente replico. Bueno, yo quiero, yo quiero que pares ahí un segundo, porque, porque es algo, que es muy importante, para cualquier empresario, y es de que, el punto, de cuando tú, te vas a dar cuenta, que tu negocio está listo, para ser escalado, ¿ok? Tú llegaste, montaste un negocio, dijiste, no, es que este negocio, sin mí no funciona, y las circunstancias de la vida, te dijeron, ok, tienes dos semanas más, y tú hiciste algo, sin saber que lo ibas a hacer, y te funcionó, y que cambiaste tu chip, y que dijiste, bueno, esta es mi manera de escalar, si ahora, ya tengo uno, y esta persona es capaz, lo que tengo que hacer, es buscar otra persona igual, que agarre el segundo, y ya no tengo uno, sino que ya tengo dos. Exactamente. ¿Cuántos negocios tienes hoy, Gary? Actualmente, hay 13 puestos abiertos. ¿En cuánto tiempo, 13 puestos, te demoraste para hacer 13 puestos? Pues, ven, te cuento, el proceso ha sido largo, pues, llevamos casi nueve años, pero no ha sido un proceso, que se pone, y se pone uno, y luego se pone otro. ¿Cómo comenzamos nosotros? Se comenzó con negocios, tipo pop-up, que llegábamos tres meses, a una ciudad, en las temporadas altas, y posteriormente, pasábamos a otra ciudad, siempre queriendo coger, como el pico de la emoción, sabíamos que el producto, es muy emocional, entonces, cuando llegábamos a un centro comercial, pues, pues, habían ventas hacia arriba, y queríamos coger siempre, la curva ascendente. Entonces, de esos tuvimos, siete puestos, Letmania alcanzó a tener, siete, ocho puestos, que rotaban constantemente, estaban tres meses en una ciudad, dos meses en otra ciudad, si digamos, en tal ciudad hay una feria, es temporada alta, entonces, para allá se movía uno, el otro se movía para el otro lado, y así estuvimos, pues, por varios años moviéndonos. Debido a que, entonces, como se movía tanto, pues, yo tenía una camioneta, y, desafortunadamente, nos robaron la camioneta, aquí en Colombia. Entonces, al robarnos la camioneta, pues, nos vimos en la obligación, como que, ah, y ahorita, ¿qué vamos a hacer para mover los puestos? Si ya no está la camioneta. Entonces, debido a eso, comenzamos a pensar, ¿qué negocios podemos poner, que no nos toque movernos? Que no generen, de pronto, tanta utilidad, pero, pues, que se puedan quedar fijos, en todos los centros comerciales, que ya nos conocen. Entonces, debido a eso, ahí salió la necesidad, de crear la otra marca. Creamos la marca, que se llama Dulce Regalo, que vende fresas con chocolate, confiterías, cosas de consumo constante. A que no tienes que esperar, que haya un montón de gente, sino que estás creando, que estás creando, un negocio, que, o sea, que es de consumo, o sea, que siempre la gente lo va a necesitar. Exactamente, era así. Entonces, creamos esa marca, que ya vendíamos productos, mucho más económicos, pero más constantemente. No necesitábamos una temporada, no necesitábamos pico, sino que, era mucho más, más constante, y se podía quedar, pues, por años, como está actualmente, en los sitios que los montamos. Ya si los montamos, ya se queda ahí, y ya queda, ya queda por tiempo. Aquí tienes, mira, pues, lo que tú estás diciendo, Gary, es, tienes el mismo negocio, con una línea diferente, porque tú estás utilizando, las mismas estrategias, de un negocio a otro, que son vendiendo los moles, después de que te quebraste en un mall, después de que, o sea, lo perdiste todo, y te fuiste para Colombia, y todo eso, y volviste otra vez, hiciste lo mismo, y no te dejaste vencer. Sí, sí, eso, eso es lo que, cuando yo hablo con personas, que quieren iniciar y todo, digo que, el producto no es lo más importante, ya, creo que ese, es el método, ese, es el, es el medio por el cual, quiere hacer, entonces, para nosotros, ya en este momento, el producto, pues, pasa a un segundo plano, lo importante es que, ya tenemos, este medio de distribución, que por medio centros comerciales, y por ese mismo medio, entonces, hemos puesto, más, más negocios. Sí, bueno, yo te quiero hacer una pregunta, Edgar, ¿tú tienes alguna otra pregunta para Gary? No, solo que, dale un poco de énfasis en eso, en que creaste una marca, y que la marca es lo constante, y así tú puedes, como van los gustos del pueblo, algunas veces algo es popular, después pasa otra cosa, y si te amarras al producto, se termina tu negocio, pero teniendo una marca, la gente se acostumbran, asocian tu marca con calidad, con una buena experiencia, y así tú puedes introducir diferentes productos, sin problema, ¿verdad? exactamente, exactamente, como dices, algo que yo aprendí mucho, y aplico en mis negocios, es que, hay una sistematización, todos nuestros empleados, tratamos de que, atiendan de la misma forma, en todos los puestos, digan las mismas palabras, tengan el mismo proceso, que si un cliente, se come un producto en este punto, o se lo come en el otro, que sea exactamente el mismo, todo bajo procesos, todo bajo procesos, lo que se haga en un lado, se tiene que hacer en el otro, sí, esas son las características, siempre dicen, de la calidad, porque uno puede tener, la calidad de un producto, como una hamburguesa de McDonald's, que es un producto de calidad, porque es consistente, no se trata de ser una comida, estilo de alta cocina, es una hamburguesa de McDonald's, pero lo clavan, cada vez, y donde tú vayas, es como la misma hamburguesa, y otros productos, de alto nivel, otro estatus, tienen esa consistencia, entonces calidad, no es basado en precios, sino en la constancia, en la claridad, y la congruencia de tu marca, y eso tú dices, los procesos, es parte, gran parte, de lo que, lo que, lo que causa que la marca, sea de calidad. Sí, sí, eso es muy cierto, Edgar. Yo te quiero hacer una pregunta, antes de que sigas, Gary, mi pregunta para ti es, ¿qué dicen los tías y los tíos, que te prestaron plata hoy? No, que, que tienen más plata, para, para prestarme. ¿Quieren prestar más, sí o no? Quieren seguir prestando, sí. Bueno, y la otra que tengo, no es una pregunta, pero yo quiero, que tú, Gary, a las personas, que están escuchando en este momento, que te están escuchando, que en este momento, pueden estar, dudando ellos mismos, de emprender, porque les da miedo, especialmente, por una pandemia global, o porque sea, lo que esté pasando, ¿cuál es ese consejo, que tú le puedes dar a una persona? O sea, lo que yo les puedo decir, a las personas, es que, bueno, primero, que no le hagan caso, absolutamente a nadie, ya, que crean ciegamente, en su producto, pueden, pueden estar hablando, con el gurú, pero que no le hagan caso, haga, haga lo que crea, que tiene que hacer usted, que solamente depende, de usted, si eso va a ser efectivo, o no va a ser, entonces, primero que, que haga, las cosas como, como cree, que las quiera hacer, como las quiera sacar, ese es como el consejo, que yo le daría, que haga lo que la gente, quiera, porque es que aparece mucha gente, que, que sabe, es que yo tengo experiencia, y le dice una cosa, y le dice la otra, no, si usted realmente, quiere hacer algo, pues lo va a hacer como usted cree, y si, y si comete errores, pues se va a dar cuenta, sí, pero lo más importante, es empezar, iniciar, iniciar, dar el primer paso, arriesgarse, listo, y tú, Gary, en este momento, tú, sigues estudiando, y sigues aprendiendo, cosas nuevas, para tu negocio, y sigues invirtiendo, en tu conocimiento, mira, que de las cosas, que yo me he dado cuenta, Sebas, es que uno tiene que tener, como se llama, coach, ya personas, que le ayuden a uno, en todas las áreas, fundamentales, para el crecimiento personal, para el crecimiento empresarial, digamos, en la parte empresarial, tengo, y pago un curso, le pago a una empresa, que no, que me hace coaching, que nos asesora, como, por donde tenemos que ir, pues, que nos da un poco, de direccionamiento, para no estar solos, como también hay, tengo coaching personal, también, pues manejo, la parte, psiquiátrica, motivacional, para siempre, tratar de estar, yo, yo me veo, y pienso que, soy como un atleta, de alto rendimiento, que necesito, un equipo de personas, que, que trabajen constantemente, para mí, para hacer ese mejoramiento, yo le aconsejo, a la gente, que, que se meta a cursos, porque es que uno, muchas veces, ve muchos videos, en YouTube, bueno, y son importantes, ¿no? Uno adquiere información, pero cuando uno paga, un curso como tal, como que a uno, le duele que, madre, sacar dos mil dólares, para pagar este curso, pues duele, ¿no? pues como que uno siente, pero así mismo, uno siente esa, esa retribución, como que sabes que, que te lo mereces, que la, que la información que te está llegando, es privilegiada, que no todo el mundo, lo está haciendo, y que la pudiste pagar, ¿sí me entiendes? Ah, sí, exacto, sí. Te sientes bien, de que tú, de que antes, uno podía llegarle a una persona, y uno tenía que conocer, el conocido, del conocedonde, del conocido, del conocedonde, ¿sí me entiendes? Ahora ya no, ahora si tú quieres hablar con una persona, tú le puedes pagar a esa persona, esa persona, te va a dar una mentoría, bueno Edgar, sí, me parece, excelente, excelente, mira, mira, mira Gary, que es una persona, que vivía en Estados Unidos, que tenía el futuro, y que, y que pudo haber conseguido, lo que quisiera, pero ahora, ¿cuál es, cuál es, ¿dónde te ves tú Gary, en 10 años, dónde te ves tú, en 5 años, dónde te ves en 3 años, y yo sé que hablamos un poquito, de la parte de Estados Unidos, pero yo quiero que me cuentes, ¿dónde te ves tú? ¿cuántos, cuántos negocios, quieres tener? Ya, mi visión, como tal, personal, es, es poder, delegar, lo que más, deseo, es poder, que mi empresa, pueda seguir creciendo, que pueda seguir expandiendo, sin yo tener que estar presente, quiero ser lo menos importante, para la empresa, que pueda seguir funcionando, totalmente, sin mi, sin, sin, sin yo tener que estar presente, eso es de los, de las cosas que me motiva a seguir trabajando, seguir aprendiendo, y seguir aprendiendo de gente, formando a gente, para que se quede, trabajando con nosotros, eso es de las cosas, lo otro que, que yo veo muy claro, es, deseo, regresar a Estados Unidos, a vivir, deseo, creo que, personalmente, sí deseo estar en Estados Unidos, viviendo, viviendo, y, pero siendo mantenido por Colombia, ¿no? Siendo mantenido por, por todas, todas mis empresas en Colombia, y, porque creo que una parte muy importante, es uno, siento que debo estar lejos, entre más, más uno se aleja, de los problemas, pues más fácil uno, los puede ir solucionando, ¿ya? He sentido que cuando, yo en mi ciudad, vivimos en Cali, pero, en Cali negocios no tengo, y la gente me pregunta, pero, ¿por qué vos no tenés negocios en Cali? ¿Por qué no? Si es tu ciudad, y, es debido a eso, que, si estoy muy cerca, de los puestos de ventas, entonces, yo ya estoy metido, constantemente allá, ya los vendedores me dicen, no, pues entonces, que venga, a, a, a atender usted entonces, pero cuando están en las otras ciudades, pues los vendedores saben que, que uno no está ahí, los administradores saben que uno no está ahí, y tienen que ellos resolver, y más fácil uno resuelve el problema, estando desde, desde, la lejanía. Excelente. Bueno, a, a todos los que te escucharon, Gary, yo quiero que les haya quedado, de que, no tienes que estar en, en, en un país, que sea, más grande, no tienes que saber un idioma, no tienes que, que estudiar, aquí tienes a Gary, que no quiso seguir estudiando, para salir adelante, yo tampoco he terminado mi universidad, Gary, a, y mira, mira dónde está, ¿qué tenía Gary? Tenía las ganas, tenía un producto, y fue recursivo, pidiéndole plata, a toda la familia, y siempre quedándole bien. Persistente, también. La persistencia, fue lo que te llevó, a estar donde estás hoy, y lo que te va a llevar, muy lejos, porque, mira que, tú ya llegaste a un punto, donde ya ahora, estás planificando, tu crecimiento, ¿ok? Yo digo algo, que yo creo que lo digo, en casi todos los podcast, y es de que, que hay gente, que trabaja tan duro, que lo único que les llega, es suerte. ¿Ok? Entonces, Gary, amigo, fue, un gran placer, tenerte acá, y espero que, dentro de, un año, dos años, te puedo volver a entrevistar, y ya me estés contando, que tienes negocios, en Estados Unidos, en Europa, y en todas partes del mundo, porque tú, lo que tienes, es un concepto, y un concepto, que lo vas a llevar, muy lejos, amigo. Bueno, Sebas, agendemos esa cita, agendemos esa cita, porque así va a ser. Bueno, y a ti, que estás escuchando, espero que te haya gustado, la historia de Gary, por favor, comparte, esta, esta historia, y nos vemos, en el próximo episodio. Gracias Gary. Bueno Edgar, un placer, feliz día. Gracias por escuchar nuestro podcast, regístrate gratis en monetizatumarca.com, y recibe el informe gratuito de las 7 estrategias para crecer tu negocio en línea.